...con diferentes opciones, 26 deportes diferentes. Por lo que se ha venido dando en los últimos meses, el freestyle es como la prisa. ¿Cuál carta de medalla por el país? Es una de las cartas importantes, ¿verdad? Pero el freestyle también es un deporte. Por lo que es posible, una sola caída, lo puede poner en la última posición, un buen salto, lo puede poner en la primera posición, como ha sucedido en el último evento, lo puede poner en él. Pero en el caso de eso, así como ha obtenido resultados a nivel mundial, a nivel continental, es una opción de las que tenemos, pero como les dije, tiene que estar inspirado, tiene que estar en su día para darnos esa opción, porque una sola caída, perfectamente lo puede ubicar en la segunda posición. Estamos para repetir Indianapolis, 87. Usted habló 24 años, digamos, y que ves un equipo muy preparado, que se ha fogeado como nunca. Es variable, son realidades diferentes, son tiempos diferentes, son condiciones e incluso deportes diferentes. Entonces, yo por eso hablo de los últimos 24 años, en los que hemos optado por una o ninguna medalla. El progreso en el alto rendimiento es de muy, de medio a largo plazo, como decía, de 8 a 12 años de inversión en los atletas. Entonces, es muy difícil. ¿Es un gran reto lindo para que algunos hagan la marca que esté en Tokio? En pocos deportes hay, pero sí hay clasificaciones directas, pero la gran mayoría de deportes son por ranking, en Lima es parte de ese ranking, pero no se define ahí específicamente la clasificación. ¿Cuáles deportes serían? Ahorita no manejo cuáles son los que tienen la clasificación directa. La clasificación directa.